Con la próxima llegada del evento climático denominado la canícula, pronosticado para este 12 de julio y hoy hasta el 20 de agosto, el Instituto Mexicano de Seguro Social en Yucatán emitió una serie de recomendaciones para la población, en especial para los grupos más vulnerables, como son niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o aquellas que en horarios de mayor radiación solar realizan actividades al aire libre. La canícula se presenta en algunas regiones del país, Yucatán es una de ellas, y se registra calor extremo con temperaturas arriba de los 40 grados centígrados y disminución en la probabilidad de lluvias. En esta época, lo primordial es mantenerse hidratado, usar protector solar todos los días y evitar actividades en horas de alta incidencia de rayos solares. El golpe de calor es uno de los principales padecimientos que se presenta en la canícula y se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de 39.4 grados centígrados, ya sea por efecto de la condición ambiental o actividad física intensa, explicó el jefe de prestaciones médicas del IMSS en Yucatán, Alonso Sansores Río. Cuando una persona presenta el golpe de calor, el organismo es incapaz de regular su temperatura y puede provocar deshidratación, mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, fiebre, enrojecimiento de la piel, convulsiones y en algunos casos la muerte, por lo que es importante evitar exponerse al sol o realizar actividades durante los horarios de mayor radiación, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Durante esta temporada se recomienda evitar el consumo de alimentos en la calle, más refrigerados o de dudosa procedencia. En caso de consumir pescados y mariscos, es importante supervisar que estén bien cocidos o fritos. Finalmente, recordó la población que la mejor forma de hidratarse en esta temporada de calor es con agua natural. Notivísimo.